Es una empresa que tras el reordenamiento económico en el país experimenta pérdidas por más de 24 millones de pesos. Perfeccionar su sistema y convertirse en un polo exportable es un reto ante la situación actual del país. En visita de trabajo, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, y el ministro de la Agricultura, Hidalgo Jesús Pérez Brito, evaluaron las vías para revertir la situación actual de la empresa. Esto es un producto que como parte de su cadena de valor va a la exportación, por tanto genera también divisas para el país y con las nuevas medidas que se han adoptado para el perfeccionamiento del sistema empresarial y el encadenamiento con todos los actores económicos, estamos haciendo una valoración y un análisis del impacto del ordenamiento monetario en esa cadena de valor del café y todo lo que de conjunto, desde el productor hasta la definición de los conceptos, de los precios, pues podemos seguir ayudando para lograr mayores rendimientos y eficiencia en un rubro tan importante para el país. Con más de 1.500 hectáreas cultivables de café, el macizo Guamuaya está llamado a convertirse en una zona en desarrollo, aspecto para el cual los titulares de Finanzas y Precios y la Agricultura llamaron a la aplicación correcta de la ciencia con los medios que disponen. Yo diría que Cienfuegos tiene que hacer un esfuerzo extraordinario en trabajar en la montaña, es decir, la montaña de Cienfuegos hay que repoblar el café, incrementar áreas nuevas, porque depende de ahí que está para sus ahora, el porte va en el futuro. Trabajar como están haciéndolo en el programa de café en el llano, en la parte llana, pero la montaña hay que priorizarla para el café arábico que hay que incrementarlo. Pero existen todas las condiciones para que dé un salto a la provincia en la cafecultura. Conocer todos los puntos de vista y evaluar dónde fallan los procesos económicos fue el objetivo del encuentro. En ese sentido, la ministra propone perfeccionar el sistema de atención a los productores y que estos se sientan estimulados en todos los procesos. Guillermo Martínez López, Notisur.